Caminando entre las sombras Trato de pensar menos en ti Estás metida en mis desvelos Tu aroma impregnado en mi brandy Y aquí No lo sé No lo sé Visualizo aquellos templos Donde tus ojos bellos sueños vi Pesadillas se han vuelto Mi mente de blanco quiero teñir Yo no sé Si hay amor Maniquí del tercio pelo Tu alma quiero descubrir Y enterarme del secreto Que me liberará de ti Tu silencio hace eco En un amargo existir Que arrastrado con el viento Puede volverse aún más gris Se diluyen los momentos Ninguna oferta es comparable a ti Divagando por los comercios Que pusieron preso a mi existir Mi existir Mi existir Mi existir Margarito ¿Cómo se llama? ¿Tienes México? Sí. ¡Vamos allá! Tenemos algo diferente. Se llama rock...